En efecto compañeros, en estudio, auditorio de Hable, ¿cómo habla? Bueno, una preocupación enorme en el occidente del país. En medio de esta pandemia, en los últimos tres meses, se habla de 40 negocios que estaban operando en la ciudad de Santa Rosa de Copán, que han desaparecido en este momento. Han decidido cerrar sus puertas. 40 negocios cerrados. Dentro de eso solo se lo reflejaban como dos o tres empresas un poquito grandes. Pero las aperturas fueron 85 aperturas. Y quiero decirle que el día de, por ejemplo, el día de... Pequeños y grandes. ¿Qué tipo de negocios son los que están surgiendo en medio de la pandemia? Fíjense que es bastante... Sí, sí, es muy interesante. Y interesante su pregunta también. Porque sí, en este caso, han venido ferreterías. Han venido distribuidoras de productos alimentarios. Han venido lo que son abarroterías. Ventas de comida, eso se nos ha proliferado. O sea, se ha crecido bastante en cuanto a eso. Comida rápida, comida que ellos puedan vender para llevar, por supuesto. Porque en este sentido, pues, usted sabe que nadie puede estar dentro de un local. Entonces, ellos están ya para poder hacerlo vía, ya sea por moto, por carrito. Andan distribuyendo todas esas comidas. Y han bastante aumentado en cuanto a estos rubros físicos. Esos son los rubros que... Esos son los más rubros que nosotros visto. Y, por supuesto, pulperías que se cierran, pulperías que abren también. Así se está dentro de todo este término. Casi solo la parte de la línea, como le repito, alimentaria, es la que se está incrementando más dentro de esto. Y aquí hay un negocio que están aún cerrados. Eso, por supuesto, ya no se ha tocado hasta este momento en absoluto. Pero como ya han escuchado por parte del jefe de control tributario de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Con estos 40 que han desaparecido, 80 nuevos han generado en la ciudad de Santa Rosa de Copán nuevos impuestos. Estamos hablando de negocios que no existían y otros que se han incrementado. Como el tema de la venta de comida rápida y a domicilio. Con las imágenes de Jairo, el Chele Valenzuela. Yo soy Santiago López Parable Como Habla. El referente de las noticias en Honduras.